La ruta de los peregrinos de Pachacama es una ruta peatonal alternativa para que el visitante pueda sentirse como los peregrinos hace 500 años. Uno llega, camina, ve un poco todo lo que estaba pasando hace 500 años. Está la construcción de la segunda urbana, están las evidencias del sismo y los canales prehispánicos que en cierta medida abastecían aquí el santuario. Entonces invitamos a los peruanos, invitamos a todos los turistas que vengan y que conozcan esta nueva ruta de los peregrinos aquí en Pachacama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!